La última crítica que hice y que fue la primera crítica que hice en este canal superó fácilmente los 30 mil likes Así que supongo que este puede superar igual los 20 mil sin problema Así que deja tu like para más críticas Coméntame que quieres que critique acá abajo en los comentarios Y suscríbete si estás viendo esto Voy a ver mi último video que está bastante bastante bueno Link en la descripción, buen videito, está muy bueno Dale like ahí, ya, 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 síguele ¡Adiós! ¿Qué pasa mi gente? Muy buenas tardes, días, noches en la hora que estás viendo esto Si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido, bienvenida Seas donde sea, sogro, no me cuseísse de allí, no me importa, bienvenido Te invito a que piques el botoncito de rojo que está aquí abajo que es para suscribirse Y activen las notificaciones para que te lleguen de todos los videos y te enteres Y digas, oh por Dios, mejor subí un video, oh Y fijaste primero en verlo, ¿por qué no? Y si me quieres seguir en mis redes sociales que está abajo en la descripción Para que te enteres de todo, etc., pues me apoyarías mucho más, gracias Ok, ¿qué nos reúne el día de hoy? El día de hoy estamos reuniéndonos aquí por una cosa en específico, solo una cosa Badabun ¿Quién va a hacer el respeto al embarazo? ¿Quién te crees para ponerte esfuerzo? ¿Quién eres? No, no, yo te amo Sí, yo sé, puede que mucha gente que está viendo esto le guste Badabun O simplemente no le guste Badabun Te voy a decir que estos chicos lo hicieron bastante bien subiendo sus series virales Lo hicieron bastante, bastante bien y les aplaudo Bueno, el día de hoy les tocó una crítica Hace mucho tiempo subió una crítica a Windy Gear que agarró como 30 y pico mil likes Y no espero menos de esto Que pues otra crítica merece mínimo otros 20 mil, claro que sí Así que ya estás dándole like, cabrón Porque si no le das, pues me muero Y pues eso Se te olvida Dale like, por favor, te voy a comer Bueno, les explico cómo va a estar esto Yo estaba tranquilamente navegando en internet Cuando de repente me encontré con este video de Badabun en específico Yo sé que tiene muchos más videos que pueden ser más o menos reales Spoiler, todos los videos de esta clase en YouTube son falsos Todos sin excepción Pero unos pueden verse más o menos reales que otros En este caso me tocó la desfortuna O más bien fortuna para mi canal para hacer esta crítica Que este video se veía excesivamente falso No he visto otros de ellos Otros cazando infieles Sea la serie que sea, no he visto otro episodio Y me tocó este que, les repito, se veía excesivamente falso Así que vamos a desglosarlo poco a poco Así que comencemos ¿Ustedes qué chingas están aquí? Griten, grábenla, grábenla ¡Apáguenme la cámara! ¡Pinche malabón! ¡Vete a la verga! Ok, todo empieza bastante fuerte con unas señoras gritándose ¡Vete a la verga! ¡Bla, bla, 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 bla Ni me entiendo luego a veces yo ¡Vete a la verga! Pero si se dan cuenta, justamente en una parte Las cámaras que usan para grabar esto son cámaras grandes Cámaras que necesitan, de hecho, que tienen un estabilizador Para que la toma sea buena Eso, ténganlo en su cabecita porque sería importante para... Al ratito, así que continuamos El día de hoy me encuentro con Carmela Una mujer que está desesperada Ya que duda bastante de la infidelidad de la esposa de su hijo Cuéntame un poquito de esto, por favor, Carmela Que básicamente al principio explica En vez de hacer una entrevista a la chica o chico Que piensa que tiene una infidelidad En este caso no es un caso directo Sino es como la suegra Su hijo es el que piensa que es el que está siendo engañado por su nuera Pienso que mi nuera no está actuando de una manera muy clara Y quisiera saber qué está pasando al respecto ¿Quién le hace pensar que su nuera le está siendo infiel a su hijo? Últimamente ha salido mucho de viaje Luego se ha inscrito en un gimnasio Y tiene una clase muy importante, tan importante Que fíjate que los jueves Todos los jueves nosotros tenemos una comida familiar que es tradición Pues ella sale corriendo Entonces de ahí sale la investigación Aquí viene lo bueno Cerca de la casa de Carmela Nada más estamos esperando su llamada Para comenzar a seguir a su nuera Y pues bueno, vamos a ver qué pasa Ok, aquí dice que solo está esperando Están fuera, cerca de la casa de la chica esta Que voy a repetir su nombre porque no me acuerdo cómo chingado se llama Cerca de la casa de Carmela Ok, Carmela es la mamá Esa es la que puso la queja Para no olvidarnos, ¿no? Que están fuera de su casa Y está esperando su llamada De que salga su nuera La esposa de su hijo Para poder empezarla a seguir pues Como todos los espías, ¿no? Con un dron Así que Sí Ok, aquí está el primer error El primer gran error Porque igual mucha gente no lo percató Pero yo Yo sí, yo sí No Sí, yo sí lo percaté Así que vamos a empezar con esto El dron está grabando justamente Una camioneta Que es la camioneta Donde supuestamente En teoría En teoría Estaría la nuera Que sí Sale con un vestido negro Y se sube a su camioneta Pero, oh, ¿qué pasa? Justamente después de eso Sale una cámara grabando De un coche desde abajo Como se sube a su coche Ustedes dirán Oh, The Horse Pero esto es normal, ¿no? Eso es normal No, no, no es normal Porque justamente En el dron Se ve que hay un Está el coche Al que están siguiendo Que es el de la nuera Que es la camioneta Y enfrente no hay pues Ningún coche Y abajo Como están grabando Desde abajo Se ve que están Atrás de un coche El cual en la toma aérea No existe Si pueden observar Está detrás Supuestamente detrás De un coche blanco Espiándola Grabándola a escondidas Coche blanco ¿Ok? Se ve que está Muy cerca De la chica Muy cerca Y está dando vuelta Justamente En la camioneta Hacia donde está él Supuestamente El único coche blanco Que está Es una camioneta Que está Y está a bastantes Metros de distancia No grabaría así Ni de pedo Ni de pedo Y repito Las cámaras Las que graban esto Son cámaras grandes Con un estabilizador Continuamos ¿Ya se parece A otro canal Que sube bromas falsas De que le pegan Y así? Aquí la única diferencia Es que yo siempre digo Que son falsas Siempre lo decimos En directos En videos Y hasta el final Pongo luego Los bloopers De las bromas Reales Y así son todos Los canales de YouTube Solo que yo sí digo Que todas son falsas Jeje Ok aquí empiezan A seguir a la chica Pues en su camioneta Con un dron Todo normal Todo sencillo Todo fácil Pero pues La cara del chico Cuando supuestamente Recibe la llamada Inesperada Pues es Es una joyita Una joyita Justo me está marcando Carmela Abun tiene muchísimo presupuesto Fue uno de los canales Que más facturó En el último año No pueden hacer Mejor las cosas Actuándolas Un poquito mejor Y que no tengan errores De continuidad Como los que están teniendo Por favor Se los pido Acaba de salir mi nuera Acaba de salir mi nuera En este momento Ok ahorita mismo La comenzamos a seguir Muchas gracias Les dijo Ya salió de la casa Vayan a seguirle Etcétera Pero lo que saben Es que Ella está con pinchada Ella está con ellos La nuera Pues para grabar las escenas ¿Verdad? Pero bueno Continuamos ¿A dónde irá? ¿A dónde irá esta chica? No lo sabremos Bueno sí lo sabemos Pero bueno Ya ustedes me entienden ¿A dónde irá? En teoría La chica esa Está llegando A un gimnasio De su supuesto Amante Y muchas comillas Porque ya saben Ok si no estoy equivocado Creo que una infidelidad Es algo que una persona Trataría de ocultar Bastante bien O sea Bastante Bastante bien No creo que llegues Directamente a un gimnasio Que no está muy lejos De tu pinche casa Y lo primero que hagas Subiendo las escaleras Es veas al instructor Que sería Pues tu amante El novio Lo que pinche sea Con quien estás ganando A tu esposo En este caso Y directamente Lo beses En las escaleras Donde mucha gente Que repito Pues este cerca De tu comunidad Te puede observar No se me hace algo lógico Pero pues realmente Nos preguntamos Si solamente fue a hacer ejercicio Al gimnasio No sé si solo fue a hacer ejercicio Al lugar No acabas de ver Que subió a las escaleras Y directamente lo besó O tal Yo tengo miopía Que si la tengo Y estigmatismo También lo tengo Yo vi claramente Que lo besó En las escaleras Porque claro Esto que grabaste Ahorita que dijiste Lo grabaste en postproducción Después de haber grabado Ya todo Obviamente sabes Que todo es falso Pero vos tienes que Meterle el dramatismo Pero nuestros investigadores Se dieron a la tarea De encontrar un poco más De detalles Así que Acompáñenos a verlos Los investigadores Agarraron más detalles Veamos esos grandes detalles Veamos 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 Les recuerdo Que usan cámaras gigantes Para grabar esas cosas ¿No? Ok La toma donde están grabando Al principio Están dentro del puto gimnasio No están desde afuera Están adentro de un gimnasio Atrás de algunas pesas O algo Ahí se ve claramente Me vas a decir Que en este ejercicio Sea el chico este Que podría ser el dueño Del gimnasio O algo El instructor Que trabaja ahí No se van a dar cuenta Que gente los está grabando Directamente Y ok Aquí dice que Es el día 7 Lo anterior Donde llegó la chica Al gimnasio Era el día 3 Dices ok Pues pasaron varios días Y otro día decidieron Ir a grabar lo demás Ok El chico trae la misma playera La muchacha también Trae la misma playera Pero no trae el mismo pantalón Pero el chico Si trae la misma playera Ah Y la misma gorra también Se me olvidaba De repente en otra toma No dice que cambió de día Ni nada Porque ahí si no pueden Que cambian de día Porque todo lo graban El mismo día Y se les fue el pedo El chico Ya trae Otra playera Otro pantalón Otra gorra Y la chica sigue vestida Exactamente igual Exactamente igual Eh padabum Algo huele muy mal Muy mal Aquí las pruebas Se las muestran A la señora Carmela Que es la que puso En la investigación Y su cara lo dice todo Oh por dios No Si su cara dice demasiado Esos pixeles son hermosos Se ve que es una Señora muy guapa Esos pixeles Ay mamita Como me pone Pero bueno Le muestra esto Y ella decide poner Un final a esto Así que vamos Con lo interesante También de esto Decide ir a la casa De su nuera Para partirle a su madre Prácticamente Y sacarla de la casa Y decirle Eta la verga Y quien sabe Que chingados más Vamos a ver que dice Lorena Señora Carmela ¿Qué es aquí? Muy bonito Mira que bien andas vestida Pero yo ya sabía Mira Eres una descarada Ya te caché En tus movimientos Eres una infiel ¿Por qué me está diciendo eso? Pero sabes que me da mucho gusto Que mi hijo te deje Porque le voy a comprobar Que tú eres una infiel ¿Por qué? Eres una merdice Eres una señora merdice No me hagas de esa manera Yo soy mayor que tú A mí no me faltes al respeto ¿Sabes qué? Va a salir en todas las redes sociales Déjame tú Quítate ¿No creen que todas las cámaras Que usan para hacer estos videos Son cámaras enormes Con enormes estabilizadores Pues vieron una al principio En este momento se vio otra Que con las que están grabando Están exactamente básica Exactamente básicamente Que pendejos Por lo menos el tamaño Es casi idéntico Ahora dejes entrar Ya Llamen a la policía Que se entere todo el mundo Que se entere todo el mundo ¿Ese tipo qué? O sea Por más que te digan No la dejen pasar No tienes el derecho Tú, hombre De playera blanca Yo no, ¿verdad? No tiene sentido Que le prohibas el paso Yo le voy a enseñar todo A mi hijo ¿Me oíste? Te vas a quedar sola Porque te voy a quitar A mi nieto Y bueno Tanto el hombre que dijo No, no vas a pasar No, chingando madre No pasas No, no Mel, Mel Mel no pasas Al final Ya, pásale Ya me valió madre Ya me pagaron Ya, solo tenía que detener Unos 30 segundos Ya, pásale Chingues su madre Y pues bueno Básicamente Esa fue la video crítica Dejar tu like Tu comentario Suscribirte Poner en los comentarios ¿Quieres un más video crítica? ¿Te acuerdas? Y pues ya yo Estaré viendo ¿Qué hago? Pues con eso Tengan más que decir Pues te voy a poner Los videos sociales Aquí abajo En la descripción Vaya a ver Mi video que está bastante Bastante bueno Y tengan más que decir Pues Chao perros Y nada más Unas últimas palabras Para Badabum ¡Lleva a la bomba! ¡Vete a la verga!